Telecontacto presenta Telecontacto 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 Bajo el OASI Tenía un cumplimiento de un 87% Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares Y prácticas recomendadas se lo hace Haciendo mejor lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano de Aviación Civil Continuamos en Por Aire, Mar y Tierra En la Tierra, en Por Aire, Mar y Tierra Señor director, el precio de los combustibles 147.80 Y el LATGAS Que es el combustible de los aviones a pistón Mantiene el precio de 352.7 Y el gas licuado de petróleo Le subieron 4 pesos A algunos de los otros le bajaron 1 o 2 pesos Pero al gas licuado de petróleo Que es el combustible de mayor consumo Le subieron 4 pesos Ahora a 117.30 Es el precio Y el gas natural de petróleo Mantiene el precio de siempre 28.97 La tasa de cambio promediada por el Banco Central de la República Dominicana Fue de 49.48 Esa es la tasa de cambio Así a partir de la medianoche de hoy Estarán los precios de los combustibles Entrando en materia con las informaciones del mundo de la Tierra Tenemos que las estaciones del teleférico Entran en su etapa final Las estaciones del teleférico de Santo Domingo Brigadas de la unidad de readecuación de la barquita En tornos Trabajan de forma acelerada En las cuatro terminales del teleférico de Santo Domingo Que iniciará sus operaciones el día 15 de este mes De forma simultánea La oficina para el reordenamiento del transporte Agiliza las cuatro estaciones Del último tramo ferroviario Del metro en la San Vicente de Paúl La combinación de ambos sistemas Aéreos y ferroviario Constituirán Una revolución en la movilidad Urbana del Gran Santo Domingo Tomando en cuenta Que solo a través del teleférico Se proyecta beneficiar A 287 mil habitantes Distribuidos en barrios de Gualey Los tres brazos Ni sabana perdida Así que el teleférico Ya a partir del día 15 Comienza en operación Según lo que han dicho Las instituciones O la presidencia de la república Sobre el trabajo Que ya está finalizando En esto de la barquita Esta zona de Santo Domingo Y vamos a ver Señores Como aquí hay disturbios siempre O de vez en cuando Más bien Sobre las protestas Vamos a recomendarle Este equipo Que se llama Bocena Río El camión antidisturbio Más potente del mundo Para ver si la policía De la República Dominicana Quiere uno de estos Señor director Vamos a ver este video Señores Es este camión De 18 toneladas Que seguramente Le posicione Como el antidisturbio Más resistente Y potente del mundo Fabricado en Eslovaquia Por la empresa Bocena Security System Y presentado por primera vez En 2010 Su uso está orientado A cuerpos de policía Para el control y protección Frente a grupos radicales Como los Holligan De ciertos equipos de fútbol Y grupos extremistas Políticos Tal Es la envergadura Del escudo Que la empresa Promete Que sus 3000 kilos De peso Son suficientes Como para aguantar La presión ejercida Por 100 personas A la vez El vehículo cuenta Con arma Con dos cañones De agua Alimentados Por dos tanques Una capaz de almacenar 3000 litros de agua Y otros 100 litros De espuma En su interior El piloto Cuenta con Un avanzado sistema De cámaras Y controles Con lo que Con lo que mantener En todo momento Una visión periférica De la situación Ahí ustedes los ven Como actúa Este vehículo Antidisturbio Bueno Me hicieron agua Ahí Ustedes ven Este vehículo Antidisturbio Que tienen Es en Eslovaquia Que fue Construido Para los disturbios Ahí ustedes lo pueden observar Como acciona El mismo Aquí será Con agua Que le tiran Pero Ahí está Este equipo Interesante De De la Para la policía Bien Es todo En su sección En la tierra Vámonos a la pausa Y a retornar Venimos en su sección En el aire Ya regresamos En Por Aire Mar y Tierra El Centro Aeronáutico Tripulantes Es el único en el país Con todos los equipos Necesarios Para brindar un entrenamiento De primera A azafatas Y sobrecargos Avalado por el Instituto Dominicano De Aviación Civil Contamos con los espacios Requeridos Para un entrenamiento Con todos los estándares Internacionales Nuestro cuerpo De instructores Son de primera línea Al concluir El proceso de formación El IDAC Emite a cada alumno La licencia aeronáutica De tripulante De cabina Reconocida En 191 países Llámanos E infórmate Estamos en Santo Domingo Y en Santiago Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra En el aire, en Por Aire, Mar y Tierra Señores, antes de continuar con las informaciones del mundo del transporte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el SNDP filial Santiago, invita a la concentración de periodistas, comunicadores, camarógrafos, fotorreporteros, que dice Dile no al atropello contra periodistas, esta actividad se va a llevar, nos la envía el presidente del sindicato, el periodista José Batista, y esta concentración de periodistas se va a llevar frente al Palacio de Justicia, el próximo lunes 7 de mayo a las 9 y media de la mañana, dice la invitación, no te quedes, ante los abusos que se han cometido en contra de periodistas. O sea, que bueno, ahí tenemos la imagen que nos pone nuestro señor director, ya basta de abuso, concentración de periodistas frente al Palacio de Justicia, próximo lunes, 9 y media de la mañana, no te quedes. Entonces, a todos los que quieren una prensa libre, una prensa que pueda dar la información con claridad para que no vuelvan a suceder estos abusos, como el abuso que cometieron estas personas en contra de la periodista Yadira, creo que se llama, si no más recuerdo, la periodista recientemente. De Yanira, de Yanira, perdón, se llama la periodista, la cual estos abusadores quisieron callar la voz de esta profesional de la comunicación. Entrando en las informaciones del mundo de la aviación, del aire, tenemos que el Centro Aeronáutico Tripulantes visita instalaciones en la Federal Aviation Administration, la Aviación Federal de Aviación en los Estados Unidos. El Centro Aeronáutico Tripulantes visitó las instalaciones de la Federal Aviación Administration, FAA, por sus siglas en inglés, con el objetivo de adquirir conocimientos sobre la operatividad de este reconocido centro. La visita estuvo integrada por los altos ejecutivos tripulantes de cabina. Don Alfredo Hernández, que es la persona que está al centro, con corbata amarilla, de pelo claro, estuvo allá. También estuvo Arturo Hernández, que es el de la derecha, el último de la derecha, hijo de don Alfredo. Arturo Hernández, jefe de operaciones, y la señora Dulce Hernández, directora administrativa y de procedimiento, la única dama que hay ahí, doña Dulce. Los miembros de tripulantes recibieron las informaciones por parte de directores de programas de la FAA, quienes les explicaron todo lo referente a los diferentes entrenamientos e investigaciones realizadas por la institución. Roosevelt McLomer, director de la División Internacional de Entrenamiento, y Alfredo Hernández, presidente de tripulantes, manifestaron agrado, por lo que calificaron como un satisfactorio encuentro, y expresaron plena disposición en colaborar mutuamente por el desarrollo del sector aeronáutico de la República Dominicana. Como siempre, ustedes nos han escuchado decir, don Alfredo Hernández es un batallador, no se está tranquilo. Por eso ha llevado, al nivel que ha llevado, este centro de tripulantes, que lo ha permitido ya prácticamente internacionalizarlo. Es un pionero en esta área. Antes, las damas y los caballeros, que querían ser sobrecargo o azafata, como usted quiera llamarle, tenían que esperar que una compañía, una línea aérea, le diera la oportunidad de contratarlo. Lo iban y hacían el curso en esa compañía, y luego, si calificaban, lo contrataban. Ahora, con esto, cuando hablo de que don Alfredo Hernández es pionero de esta área, es que si usted quiere ser tripulante sobrecargo, usted puede estudiar esta profesión directamente al centro de tripulantes, y luego, lleva su currículo a diferentes compañías que requieran del servicio de tripulantes. Tripulantes de cabina está en Santo Domingo, tiene su centro allá en Santo Domingo, y también en Santiago. Ahí en el edificio H, ahí están dando clases los fines de semana, y los viernes, hay diferentes modalidades que ofrece esta institución académica. Nuestras felicitaciones a don Alfredo Hernández y a su equipo, a doña Dulce, a Turo, a todo ese equipo de profesionales, como bien su eslogan lo dice, profesionales formando profesionales. Y en otra información tenemos, ¿saben ustedes qué comer en un avión? Cuando usted va a viajar, hay gente, usted no puede hacer una palangana de arroz, de moro, de chivo, como hace Cristo por aquí, si va a viajar, arroz con mucha grasa, no. Vamos, el Pachi es nuestro director, con mucha bichuela, una pala de arroz, no, 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 eso no. Cuando usted se va a montar un avión, usted debe saber qué comer. El consultor de vuelo, Sky Carne, ha elaborado una lista con las recomendaciones Mariana Calleja, de Mariana Calleja, médico y especialista en salud holística, sobre los alimentos que conviene tomar antes y durante un vuelo, para que éste sea placentero. El agua es considerada el mejor compañero de viaje, ya que se puede consumir antes, durante y después del vuelo. Se recomienda iniciar la hidratación con anticipación para prevenir molestia digestiva y estreñimiento. La experta asegura además que tomar un yogur al día durante una semana antes de tu vuelo, para cultivar un ambiente digestivo saludable y balanceado previo al cambio. Se aconseja la ingesta de alimentos naturales, ricos en fibra y bien cocido, así como también algunos alimentos de la gastronomía de tu destino. Así se le va dando información a tu estómago. Miren, cuando usted vuela en un avión, esa cabina donde usted va es una cabina de ambiente seco, muy seco. Entonces, usted le da sed, usted se deshidrata. Pero lo recomendable, como bien dice la nota que acabamos de leer, es el agua. Usted tomar agua. Eso de gaseosa y ese asunto le descompone muchas veces el estómago y por eso usted se siente incómodo, con cólicos, dolores, por el tipo de bebida que usted está ingiriendo. Y esta recomendación que da, cuando ya usted sabe que va a algún vuelo, tomar yogur para ir dándole a su organismo la información, poniéndolo a tono con el ambiente donde usted va a desarrollar su vuelo. Es bueno que siempre se lleve de las recomendaciones, porque son expertos que hacen su trabajo y que hacen los estudios para que usted pueda tener un mejor viaje, un viaje más placentero. Porque un viaje incómodo, usted está yendo al baño, está molestando, no es fácil. Y más si usted tiene una distancia bien larga. Señores, en la sección en el aire, terminamos la sección en el aire, pero todavía nos queda algo en la sección en el mar. No le cambie, que retornamos casi de inmediato. Ya regresamos en Por Aire, Mar y Tierra. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo. Es que impresionantemente ha seguido progresando, progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo, a mi responsabilidad y sé el estatus que tiene. República Dominicana actualmente en la última auditoría que se le hizo, bajo el OASI. Tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel, tanto global como el nivel regional, en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. El Centro Aeronáutico Tripulantes es el único en el país con todos los equipos necesarios para brindar un entrenamiento de primera a azafatas y sobrecargos, avalado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Contamos con los espacios requeridos para un entrenamiento con todos los estándares internacionales. Nuestro cuerpo de instructores son de primera línea. Al concluir el proceso de formación, el IDAC emite a cada alumno la licencia aeronáutica de tripulante de cabina reconocida en 191 países. Llámanos e infórmate. Estamos en Santo Domingo y en Santiago. Continuamos en Por Aire, Mar y Tierra. En el mar, en Por Aire, Mar y Tierra. Y ya en la sección en el mar tenemos que el presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, el señor Teddy Hensen, afirmó que esa entidad ya tiene elaborada la plataforma adecuada para una ampliación en los referentes al comercio internacional vía la creación de centros logísticos. Señaló que Puerto Plata ha incrementado sus ingresos vía el turismo de crucero del puerto Ambercow que maneja la línea Carnival. Al volverse este tipo de turismo de importancia vital para nuestro país, es lógico que se quiera implementar y albergar nuevos canales para la llegada de barcos de otras líneas, como así lo expresara recientemente Víctor Gómez Casanova. Teddy Hensen fue la anfitrión en el almuerzo conferencia que organiza la ANRD, la Asociación de Navieros de la República Dominicana, en el que el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, disertó sobre la gobernanza para el desarrollo de la ciudad portuaria. Así que los navieros ya están hablando. Pero no sé por qué en la República Dominicana los navieros solamente son agencias, no tienen barco, solamente son como oficinas. ¿Qué pasa que hay que hacer para que la República Dominicana tenga su propia naviera, su propio barco? Que aunque no compitan con las grandes multinacionales de los navieros o navieras, pueda aquí la República Dominicana tener algunos barcos que permitan tener un poco de, si se pudiera llamar, de autonomía para la carga nuestra, ¿por qué tenemos que depender de otros siempre? ¿Por qué? En las líneas aéreas dependemos de otros. Si aquí, de un momento a otro, JetBlue, American, dicen que no van a viajar para la República Dominicana, nos llevó quien nos traje. Porque hemos puesto todo en manos de otros. La garantía y la autonomía aérea está en manos de otros. La navegación marítima, también las navieras, solamente agencias, como existía en la aviación en aquellos tiempos, que eran aerolíneas de maletín que había en el país. Así hay en las navieras que no hay. ¿Por qué no se desarrolla eso en este país? ¿Por qué depender de otros países? ¿Por qué tanto guacanagaría hay en este país, Dios mío? que solamente le gusta la borona, un dinerito. Ustedes se imaginan existiendo en el país una naviera que tuviera varios barcos, la empleomanía que esto significaría para para el país, para que aminorar la delincuencia. Pero cada día estamos entregando todo, todo. Y en una última información tenemos la de Aston Martin y Triton, que eran el proyecto Nectune. Ahí tienen Aston Martin y Triton y Triton Submarino, un fabricante estadounidense de sumergibles de lujo, han fabricado el submarino de tres plantas al que han llamado el proyecto Neptuno, basado en el Triton 1650, un sumergible de tres plazas. Aston Martin ha participado en este proyecto con el diseño y según la marca Creando el Submarino con Más Aceleración de la Marca Triton. Según los datos desvelados por la firma de Gaidon, este submarino podrá sumergirse hasta una profundidad de 500 metros y podrá alcanzar una velocidad de cinco nudos, unos 9,3 kilómetros por hora. Aston Martin admite que el mayor desafío de este proyecto fue precisamente el interior, a diferencia de un superdeportivo donde todos los elementos del interior están instalados en una cabina abierta antes que se instalen las puertas. Todo lo que hay dentro del proyecto Neptuno debe entrar por la escotilla superior y ensamblarse dentro de la esfera del casco. Aston Martin asegura que la producción del proyecto Neptuno ya ha empezado y que el producto final se presentará dentro de unos meses, pero aún no se sabe el precio de este submarino como deportivo pequeño, una belleza, aún no se sabe. Señores, ya llegando a los segundos finales que nos quedan, tenemos que recordarles que estamos de lunes a viernes en Super 103.1, Super 103.1 de una a dos de la tarde con el programa Por Aire, Mal y Tierra Radio. Y no se olviden de visitar el aviador.deo, el diario digital donde ahí traemos las informaciones del mundo del mar, aéreo y terrestre. Así que siempre estén pendientes de nosotros para compartir las informaciones. Ha sido todo por el día de hoy, gracias por habernos acompañado durante esta entrega. A continuación, no le cambie, viene con el Correcaminos con Daniel Fernández y hoy le toca el turno al bate a Ed Roder para hablar de cines, las recomendaciones de cines como cada viernes él lo hace a través del programa Por Aire, Mal y Tierra en Super 103.1. Hasta la próxima entrega, si Dios lo permite. ¡Gracias!